Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a un videíto nuevo. Vamos a una nueva búsqueda, esperemos que podamos encontrar cositas bonitas para poder mostrar el día de hoy. Y como siempre, recordarte que si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives esa campanita para que te llegue la notificación de mi próximo video. No te olvides de dejarme ese bello comentario y ¡vámonos! Mira, aquí están las cosas. No sé si te andan a copiar. Mira, ahí está. Esa que se me hace. Hay una loción aquí. Y aquí hay, oh, este es el tapón. Mira. Aquí hay otras lociones, mira. Aquí hay más. Mira. Un bote no es de loción. No es loción. No es loción. ¿Qué es el catarro? ¿Aquí? Se queda, ¿verdad? No, estoy... No, no. No se queda. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Nada ¿Esta todavía? No Lo único que encontramos, dos tapetitos bonitos Estos dos tapetitos Y esta cosita Y esto Ok, vamos Cortémonos Venga acá, chequédalo Si tiene tres buenas ¿Verdad? Ok, vamos a dejar esto aquí Nos vemos en el próximo, vámonos Ok, vamos a ver Ok 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Necesitamos sacar esto. Vamos a ver. ¿Ven? Ok. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos. Vamos, voy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué jodla! ¡Vamos! En el ventilador. En el ventilador. ¡Kant mean, de calor! Pienes que platos. Gracias. No sé si verá algo aquí. Venga. Aquí hay otro jabón. Ahí vamos. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Ya acabó. Ya no hay nada. Vámonos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya hay nada. No hay nada. Ya no hay nada. mira, mira, mira lo que hay allí mira, mira, mira mira, mira, mira pero antes que todo, todas las cosas que vienen en caja si se fijaron en el damsel donde sacamos este de ahí sacamos la chimenea la vez pasada y ahora volvimos a encontrar bastantes cosas así que las voy a enseñar, las voy a sacar de las cajas y vamos a ver si funcionan también amigos miren, para empezar viene este unicornio que, pues viene selladito creo que es, creo que es una bocina miren de ahí sacamos las cosas así de oladas miren como ven esta es una bocinita esta completamente nueva miren esta super bonita es recargable ahí esta, miren es un bluetooth miren, esta bien bonita y esta valía 15 dólares miren aquí esta aquí esta es un ponte no, es de los que anda oh, es de ah rudo como que se llama ay, pues yo no sé y viene otro santa de los que encontramos la otra vez miren dos, ay ahí se los dos de estos no, pero estos son snowmanes miren aquí están los snowmanes en esta caja viene algo que no sabía yo si lo traía o qué pero mira, viene esa luz es como una luz mágica mira no sé si tendrá baterías bueno, no sé si le puedo encender aquí de seguro no tiene baterías pero aquí está es de estos aquí si pueden ver miren esto esta es una bocina también esta valía 40 dólares es un bluetooth también miren aquí está completamente oh, si tiene agua o qué eso sigue porque está miren miren ay, qué bonito mira no tiene carga quizá o de seguro no tiene carga ¿verdad? pero aquí ha de traer cargador sí, aquí está el cargador miren ay, está bien bonito de seguro al tener carga pues esto va a estar así ve ay, no, mira qué chulo también apareció de serio y esto trae agua pero miren es un bluetooth está súper bonito pues lo vamos a meter en su apagalo apagalo oh, sí, es cierto porque no se le va a acabar la batería miren qué chula amigos esta es una rosura viene esta y viene esta bocina miren completita esta también valía 40 dólares igual que esta 40 dólares miren amigos cómo ven bendito sea y sellada y sellada venía sellada miren completamente aquí estaba todo así también la cafetera ahorita les vamos a enseñar las demás cosas miren miren esto de volar por eso es que tuvimos que estar calladitos ahí amigos porque pues las cosas están completamente en sus paquetes y tenemos que ser así aparte la puerta está bien pegada al damsel entonces no tenemos que hacer bulla allí otro no más miren qué bonito y este trae micrófono que no eso se le puede agregar micrófono ahí trae el cable para el micrófono pero el micrófono el micrófono no lo trae oh sí aquí está mira trae micrófono también ve aquí trae su cable y todo mira no más wow esta es una belleza miren miren este es otro cosito de estos no más que este es inflable miren la otra miren esta cafetera miren está completita estos días ha sido cafetera que el día encontré la otra también mira igualita esta ahí está completita amigos es este ventilador miren aquí está un ventilador completito la otra cosa que sacamos de ahí dice broken gas es este otros platos que viene solamente el de arriba viene quebrado de ahí vienen tres buenos miren ahí está ok también sacamos de allí mismo esto miren viene en esta bolsa viene esta tapadera pero esta tapadera pues no sé si no creo que sea de esta miren esta hermosura qué bonito está esto esto parece que está usado se ve como que está usado pero miren esta es una chulada miren cómo ven amigos ay qué bonito está esto miren nada más esta tapadera viene allí pero será de esto también o en caso que lo quiera tapar así ¿verdad? viene con esta tapadera también bueno de ninguna forma tiene que ser pero está súper bonito miren ahí está esos tapetes miren esta hermosura de tapetes súper suavecito ¿saben qué? huelen como que si una loción se le ha caído ahí huelen bien o la loción que echamos ahí oye es cierto que encontramos lociones a ver si nos ya ha rebalsado miren este este lo encontramos así pero ya estaba con los cepillos los cepillos no los voy a usar porque pues eso no esa taza ya estaba afuera ya alguien como que la había sacado y la dejó afuera está estilladita pero está bien bonita miren esto es lo que se ha caído miren y este es un super clean este es un multi purpose cleaner esto es solamente para limpiar para limpiar toda la casa mira cualquier cosa se puede limpiar con esto pues viene esto eso se venía tirando esto se venía tirando aquí este vidrio está quebrado el vidrio de adentro que se le ha quebrado a esto si el espejo es el que le ha quebrado mira porque aquí no está quebrado aquí sí ya está quebrado lo que es la mitad ya está quebrado porque se viera así todo brilloso mira miren de ahí sacamos estas lociones esta es una polo esta ya se rebalzó viejo esta fue la que se rebalzó uh esta fue la que se cayó del todo bueno esta ya estuvo ya se voltó viene este es una crema para manos y esta miren y viene esto dice best mom ever miren miren esto no va a ser sí ok también de ahí mismo sacamos estas copas que venía una quebrada estas son miren bien bonitas ahora vamos a sacar lo que viene en la bolsa aquí va a venir mucha basura pero también vienen muchas cosas buenas miren esta es oye viene rota o qué ok viene esto que es un cojín miren este es un cojín yo pruebo está bien bonito si pueden ver aquí en la foto es un cojín está súper bonito bien suavecito esto es luces unas luces que dice love están bien bonitas ahí vienen adentro miren esta aquí creo que es una libreta o pues no sé ay miren miren todo lo que viene aquí viene una tacita estas cosas para taparse los ojos para no ver la luz y una libreta viene todo jueguito miren ay esto está bien bonito y pues esta cosita para navidad miren están bonitas vienen dos de estas un pollito vienen trayolas cargadores amén cargadores vienen forros oh sí vienen cargadores también vienen dos cargadores más forros para teléfono este si ya no lo trae y esta también es como una luz también yo creo o un cargador no sé si será cargador bueno la luz flotante en el agua dice y vienen audífonos aquí están bien viene sellada la cajita amigos así que ahí viene dentro y pues las trayolas y esta que es esta para echar los regalos quizás es verdad es como una bolsa miren ahí está es como un forro para algo bueno ahí está esto oh viene esto es como una sorpresa ahora vamos a chequear la otra bolsa miren en esta bolsa viene una bocinita creo audífono audífono un micrófono si es un micrófono para juegos miren aquí está este micrófono para juego para poner el mouse de la computadora miren está bien bonito viene este miren una de dulces los dulces están selladitos esto ya le abrieron pero los dulces están selladitos y pues una calcetita tal vez vienen las demás miren lociones como ven ahí está miren amigo pink candy ahí está una loción ay que bonito miren todas estas cositas esto la pajilla le hace falta pero miren aquí está esto está buenecito oh aquí está esta es la pajilla que viene aquí pues si viene completito esta no sé si viene la otra solo viene una más juguetitos de esto miren unas calcetas audífonos miren miren más audífonos este es una luz es una luz con todo y el control también más cargadores esto esto es como una sorpresa esto si es una sorpresa una cajita y pues esto es un dulce miren baterías algo les ha caído ya no ya no sirve oh ya se les salió todo lo que trae adentro creo el ácido el ácido ya se les salió pero hay tres buenas miren a una nomás se les ha salido pero bueno aquí está la otra calcetita de estas miren aquí está aquí hay más para teléfono otras cositas oh mira esto oh mira aquí hay como lapiceros aquí hay lapiceros miren amigos ok lapiceros y esto para el teléfono para pegar el teléfono ok aquí está vamos con la última bolsa entonces estamos acá y vamos con la última bolsa miren este trae bastantes cosas también amigos miren miren que chulada como ven no quiero hacer río creo que trae mucho postilino pinturas son unas piedritas ah ya se trae todas esas piedras que ven aquí alrededor y pues trae las pinturas para pintarlas amigos eso es lo que tiene por eso es que pesa porque son piedras lo que trae otra bocina miren aquí está aquí está otra bocina miren nuevecita es de estas aquí viene otro juego de estas piedras con las pinturas aquí está todo miren la pintura y con la piedra vienen hasta abajo un bote de sanitizer otro bote de sanitizer miren estos guantes que bonitos ay que lindo mira otro guante vienen tres pares de guantes ese cosito para un perrito otro sanitize miren estas brochas todo el jueguito de brochas ay que bonita se está mira es esta maderita la que viene adentro un drone un drone viene selladito también ahí está mira una botita aquí aquí no trae nada otro cobertor para teléfono porque yo pensaba yo pensaba los dos y pues esta pelotita ok gracias por haber llegado hasta el final del video no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho recuerda que los quiero con todo mi corazón muchísimas gracias por todo ese apoyo que me dan por esos mega like y nos vemos hasta el próximo video bye